Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva, ahora en Citas de Radio. Esos crotos, esperando por el bonti, de fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas. Buenas tardes a todos, acá estamos en la Cita Deportiva de todos los martes. Acá me acompañan Pau y Cata y tenemos el agrado de poder hablar un ratito con Luciano Gentili, un amigo y un muchacho que nos va a contar un poquito de su historia. Lucho, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Luchito? ¿Te agarré saliendo del laburo? ¿Ya saliste? Sí, 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 ya salí del laburo, así que ahora en un ratito me estaba yendo a entrenar. Acá la vida en las ciudades a las corridas van a todos lados, así que bueno, todo tranquilo. Ya terminé de trabajar y ahora me estaba yendo a entrenar. Me imagino. Lucho, contanos un poquito para los oyentes, no vamos a hablar ahora de la actualidad, lo dejamos para lo último, sino de cómo caíste a Pehuajó, cómo cayó Lucho Gentili a Pehuajó, después de tantos años. Uh, hace ya casi nueve años de historia. Siempre cuento lo mismo, caí por un amigo que estaba jugando ahí, después de casi nueve horas y media de viaje, llegué a Pehuajó, ahí a la terminal. Bueno, al otro día me fui a probar, me acuerdo que me fui a buscar la gente de estudiante y fui, al otro día jugábamos un partido con Temple, jugábamos un amistoso. Yo venía a jugar, había estado en RACI, en Defensa y Justicia, y bueno, había salido, no quería jugar más a la pelota y salió un amigo que me dijo que vaya a probar suelta al interior. Así que bueno, llegué ahí a Pehuajó, después el plusmar, que seguramente toda la gente de Pehuajó lo toma y debe ser tedioso, ¿no? Esa casi siete o ocho horas de tomárselo y que entran todos lados. 90 grados el asiento. 90 grados, sin aire, sin nada, pero bueno, llegamos a Pehuajó. Y al otro día jugábamos con todo el primer amistoso con estudiantes y tuvimos la sorpresa de que perdimos 5 a 0 el primer partido. Así que fue, nadie me decía nada, todos me miraban con cara rara, como diciendo, este chico, ¿qué hace acá? Empleado bancario o cualquiera. No, no, era una cosa de loco y me acuerdo que terminé y el tío Iglesia me dijo, bueno, ahora nos vemos. Y me fui al hotel, al Piccolini, me encerré hasta las 12 de la noche, apagué el celular y me acuerdo que 12 y 10 salía el micro para la plata y me tomé el micro y me volví sin saludar a nadie, sin hablar. Así que bueno, nadie, tampoco me había hablado, así que la otra semana me volvieron a llamar y volví a ir. Y también perdimos 2 a 0, 3 a 0, no sé, no fue una llegada muy linda que digamos, ¿no? Bueno, bueno, lo bueno que fueron encontrando cosas en vos, por ahí en situaciones en que no te destacabas, eso más destacable todavía. No, no, sí, sí, eso sí, la verdad que bueno, Estudiantes es un club, también es un club familiar, es un club bárbaro en ese sentido y el tío, me acuerdo que el día de hoy, el tío Iglesia siempre me dice, ¿no? Yo, dice, nosotros te echamos pero no sabíamos cómo atajaba, y esa es la realidad. Jugamos 4 amistosos y perdimos los 4 y uno por goleada, otro 3, 4 a 0, así que no había podido mostrar, pero bueno, eso es lo lindo, ¿no? Lucho, ¿qué edad tenías cuando llegaste, Pehuajó? Tenía 20, no había cumplido 21 porque en aquel entonces el campeonato arrancaba temprano, no me acuerdo, en marzo. Claro. Yo cumplo el 26 de marzo y el campeonato se arrancó y yo tenía 20, en esa época tenía 20 años. Escuchame, Lucho, ¿cuántas cosas te han pasado? Ya son 9 años, casi 10, bueno, que estás acá viniendo y que posiblemente sigas viniendo. Y, ¿qué te ha dado, Pehuajó, a vos? Vamos a contar a la oyente que sos nacido en La Plata. Sí, y bueno, son 10 años, son 10 años donde uno conoce gente maravillosa como es la gente de la ciudad, gente de pueblo, gente que te brinda todo sin conocerte, ¿no? Yo, gracias a Dios, hice grandes amigos y lo sigo haciendo este año también, lo sigo haciendo grandes amigos acá en la ciudad. Y yo siempre digo que un lugar a mí, pero particular, a mi familia, a la gente que está alrededor mío, siempre Pehuajó nos ha brindado todo. Me ha brindado mucho cariño, trabajo, porque también para nosotros es un trabajo, entonces eso es importante. En 10 años he conocido mucha gente de distintos clubes, nunca he tenido un problema con nadie. Y la verdad que en la parte afectiva a uno lo llena, lo llena mucho porque no es fácil conseguir esta calidad de gente. Y bueno, ustedes quizá al estar ahí no se dan cuenta de la calidad de gente porque la mayoría de la gente de pueblo es igual. Todos te abren la puerta y todos te hacen sentir uno más, ¿no? Claro, Luchito. ¿Dónde, ahí te contaba algo, ¿dónde tajabas antes de decidir o dejar o empezar a tajar al interior? Yo arranqué haciendo inferior en gimnasia de La Plata, después estuve un paso en estudiante de 6 meses donde tuve una fractura y bueno, me fui. El estudiante me habían dejado libre, entonces me había ido de vacaciones con mis amigos, vacaciones de 17 años, y mi mamá y mi papá, mientras yo estaba de vacaciones, recorrieron toda la provincia para conseguirme un lugar para jugar. Me consiguieron una prueba en Independiente y en Racing. Cuando fuimos a Independiente, Independiente tenía 3 o 4 arqueros que eran bastante importantes, como eran Molina, que los dos chicos se murieron, y Ustari. Entonces el día que me fui a hacer la prueba directamente me dijeron que no tenía que probar porque estaban esos chicos que estaban en la selección. Y de ahí empecé a Racing, estuve en Racing 4 años, en el cual formé una gran amistad con la mayoría de los chicos, hoy el arquero de la selección, Sergio Romero también, que hablamos de vez en cuando con Chiqui. Y bueno, de ahí de Racing me dejan libre, empecé a Defensa y Justicia, en primera división, firmé mi primer contrato, y después ya como me dejaban libre no quería jugar más a la pelota. Y después tuve un paso estando en Pobajó por el fútbol peruano, también que estuve una prueba en Perú, y me volví y ya me... y caí de nuevo ahí en Pobajó, ¿no? Uno se siente cómodo y se siente querido, las cosas a uno le fueron saliendo bien, entonces el cariño de la gente te hace comprometerte día a día con todos los clubes y con lo que uno hace, ¿no? Seguro, Luchito. Es obvio que es recíproco lo que vos decías en cuanto a la gente que encontrás, porque posiblemente si no fueras buena gente o aparte de lo que rendís como futbolista, tampoco te traerían más. Es recíproco y eso hace que perdure tantos años, no son muchos los jugadores que están 10 años viniendo al mismo lugar. No, no, eso uno... uno creo que es la enseñanza que a uno le han dado en su casa y uno la trata de llevar a la vida diaria, ¿no? Y poder hablar. Yo siempre en estos 10 años he tenido la posibilidad de que me han llamado y soy muy conocido, y no te digo amigo, pero bueno, a mi bote hoy en día me toca defender el arco de cadete y hace casi 7 o 8 años que yo vengo hablando con Pacho Estela y lo último que había hablado es que algún día iba a atajar en cadete. Entonces, soy amigo de mucho la gente que maneja el fútbol en casi todos los equipos que me llaman siempre para pedirme a algún jugador o referencia, porque saben la clase de persona que uno es y con la clase de persona que se maneja. Claro, claro. A mí cada vez que me piden un jugador yo digo, mirá, no sé si te va a rendir o no, pero no te va a quedar mal. No te va a quedar mal. Exacto, los jugadores que han pasado en la liga, muchos que han ido de la mano mía, creo que no han tenido problemas en lo personal. Después, futbolísticamente es como todo, uno le puede ir bien o mal, pero el tema es que les quede eso. Sí, seguro, seguro. Yo a todos los chicos que voy siempre digo lo mismo, que traten de valorar eso y sacarle el juego a la gente, porque a nosotros nos hace sentir como un jugador profesional, porque nos dan todo y nos tratan como si fuéramos un jugador profesional. Sí, sí. Lucho, ¿cómo se te dio por atajar? ¿Jugabas de muy chico? ¿Tenías una imagen a que seguías? Ah, la realidad era que arranqué a los cuatro años. Arranqué a los cuatro años y eras muy gordo, muy gordo, entonces no podía ni moverme. Te mandaron al arco directamente. ¿Y el dueño de la pelota eras? El dueño de la pelota. Y quedé ahí en el arco de chiquitito, bueno, y fui con todos los miedos y con todos los temores que significa ser arquero cuando uno es chiquitito, ¿no? Sí, terrible, sí. Exacto. Que no te fundan. ¿Eh? Que no te fundan. Exacto, y cuando te meten tres, cuatro goles, el chico se cansa y siempre el arco está solo porque la pelota no le llega y si te toca un equipo más o menos, estás en seis, siete goles y todos se ríen y entonces no es fácil. Este puesto que defendemos, algunos con locura, otros con tranquilidad, es un puesto lindo, pero no es fácil. Obviamente es el más ingrato. Ahí pagás vos solos, si algún error es gol, es lo mismo que se habla siempre, pero también me parece a mí que es un puesto muy significativo. Yo siempre le digo a los chicos que he tenido que hay pocos que pueden ver si tienen la capacidad un partido como lo ven los arqueros. Ustedes ven todo perfecto de atrás y es disfrutar de adentro de la cancha cuando no te toca participar tanto. Exacto, es el puesto, somos distintos, vos vas a hablar que somos distintos y es así, uno lo tiene que aprovechar, como decís, hay arqueros que disfrutan y otros que están en la voraje en el partido no lo disfrutan tanto, pero sí, el arquero es lo más lindo, vos tenés lo que te pasa que es poder sacar la pelota al minuto 90 y ser figura como poder mandarte la cagada y que sea gol, que es así, es el puesto donde depende de uno y es un puesto donde tenés que especializar continuamente. Siempre yo digo lo mismo, que el puesto nuestro se aprende diariamente, vos a un jugador le podés enseñar a cabecir, le podés enseñar a pegarle con derecha, con izquierda, pero el arquero continuamente se va... Se va organizando. Exacto, y se va formando día a día en algo que es lido y aparte que después lo lleva a la práctica y le da resultado, ¿no? Bueno, obviamente que todas las reglas que hicieron cambiar el fútbol en los últimos 10 años conspiran, bueno, no conspiran, pero lo hacen al arquero estar preparado generalmente porque te cambian la pelota todos los años, más rápida, se mueve, hacen, no sé, sacaron la regla de que no podías agarrar con la mano, tenías que jugar con el pie, van haciendo todo para que haya más goles, el fútbol sea más vistoso, pero bueno, el que la pena es el pobre arquero que está ahí solo, abajo de los tres palos. Sí, después te dicen, y no salió en un centro, y le pateaban de 30 metros y fue gol, entonces, viste, es como todo, hoy la pelota de primera división, yo si te pongo a cinco pasos y la pateaba a Martínez, no la podés agarrar. No, no, sí, sí, es terrible. Vos pensá, todos hablamos y todos hablamos, ¿no? La gente habla y dice, no, mirá el gol que se comió Romero, mirá el gol que se comió Stario, y vos te podés a pensar, y a ese nivel es complicado porque uno lo ve en la tele sentado, tomando mate y en HD, ¿no? Sí, 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 sí. Y uno tiene que estar en esas situaciones, siempre tiene que estar, es así. Te cuento que me está tocando los viernes atajar en uno de los equipos, y estoy sufriendo mucho. No solo, ahí es lo que decías vos, de los errores, y ya hay un equipo que no me quiere. No hay forma, sí que estoy sintiendo lo ingrato que es el puesto. Del otro lado se destaca Fune, su habilidad supera la de futbolista. Muy fraternable. La Jero la supera, pero no hay chance. Bueno, Lucho, perdón, Diego. Contame un poquito cómo estás viviendo este año y estas semifinales que estás jugando con Cadete. Le contamos a la gente que ya ha sido campeón en pego a juego, pero bueno, estás ahora en una semifinal compitiendo otra vez por llegar a otra final. Sí, para mí fue un año muy especial, ¿no? En lo personal fue un año muy especial porque, sinceramente, no... Yo el año pasado se lo contaba a Pancho Estela cuando me llevó para ir a Cadete. Me encontré en noviembre, diciembre, me encontré con mi papá y mi mamá grandes. Vos decís, ¿cómo? ¿Cómo te puede pasar? Bueno, yo me encontré con mi papá, mi mamá, mi abuela, mi familia. Claro. Me encontré con mi familia grande porque uno está acá en la semana, te vuelvo a decir, la vorágine de la ciudad es laburar de lunes a viernes y salir y ir a entrenar todos los días. Y vos, uno que vive solo, te quedan lejos las distancias. Entonces vas a ver a tu papá una o dos veces por semana y yo los viernes entrenaba, los sábados me levantaba y me iba a Pehuajó, los domingos volvía. Entonces me encontré con mi viejo y mi vieja grande, con mi familia grande. Entonces dije, pasaron 10 años. Mi papá ya tenía... ya no era el hombre que era antes. Sí, sí, sí. Ya empezaba con lo que vos pensás que nunca te va a pasar, que tu papá empieza a estar internado, que tu mamá va a limpiar el piso y le duele la cintura. Y entonces lo que yo le decía a Fran, le decía a Pancho Estela, le digo, mira, Pancho, sinceramente no voy a jugar porque... Fue una cuestión de familia que me di cuenta que dejé muchas cosas, ¿no? Obviamente que no me arrepiento porque me ha dado mucho. Y bueno, Fran me convenció todos los días llamándome, hablándome, diciéndome lo del grupo, los chicos también, de cadete. Así que bueno, arranqué con la meta de decir que iba a ser un año que lo iba a disfrutar, porque ya no era como que lo disfrutaba tanto. Y la verdad que me cambió la cabeza porque, bueno, este año lo que es cadete, que es un grupo bárbaro también, los chicos son bárbaros, y lo fui disfrutando, lo fui disfrutando de a poco, y me lo fui tomando como una revancha años anteriores, que siempre me ha tocado estar quizá peleando cosas importantes, y estos dos últimos años no lo había logrado. Entonces me lo tomé así y lo traté de disfrutar todos los partidos. Entonces ya lo disfruto distinto, es otra cosa, y obviamente muy contento y con muchas ganas de volver a estar ahí entre los mejores. Ya llegaron a decir final es algo importante, pero bueno, uno que ya estuvo en cosas más importantes todavía quiere volver a ser el mejor en lo que uno hace y en lo colectivo también, ¿no? Eso es importante. Seguro. Bueno, ¿cómo hace...? Esto es una intriga que me salta a mí, yo viví mucho tiempo en La Plata, tuve el placer de que, no sé, no lo hemos hablado otra vez, pero de llevarte un día a atajar, de que caíste a atajar en un equipo que teníamos nosotros ya en Ruta 37, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo. Ganamos 3 a 1, no tengo... Hicieron un gol y yo digo, no podemos traer un arquero que ataja acá, y yo me ponía a pensar, ¿qué hacía Lucho Gentil? Y acá me pongo a pensar ahora, con nosotros. Y ahí tu deseo de atajar y de competir que siempre te destaca. Escuchame una cosa, ¿qué lees tus amigos o alguien que no ha venido nunca a Pehuajó o algo, cuando le decís, yo jugué una liga, ¿cómo hacen para entender que es un torneo competitivo? Que no jugás, no sé, en una cancha que no tiene ni arco ni red, ¿cómo se llega a entender eso? No, ellos, como la gente dice, no, pero vos te haces mil kilómetros y de a poco se van dando cuenta y uno lo va dejando siempre bien parado al fútbol, porque, como te puedo decir, yo hace mucho que también para nosotros, la gente que va afuera, afuera de eso, que es un sacrificio, es un trabajo también. Seguro, seguro, sí, sacando eso, sí. Pero ellos no lo pueden pensar, ¿viste? Y dicen, no, ¿cómo? Y sí, pero vos vas, y te quedás, y te dan de comer, y sí. Y me quedo, no sé, me quedo a dormir en la casa del presidente. ¿Cómo el presidente? Y sí, y cuando viene acá alguien me vuelve a decir, no, ¿cómo pasó? Que me llamó tu hermano para ir a jugar ese día, y yo fui a jugar, entonces uno hace esas amistades y la mayoría de la gente de acá sabe que hoy por hoy el fútbol de interior ha crecido mucho, el fútbol de Pehuajó ha crecido mucho, yo soy de los que piensan que ya hace un par de años el fútbol pehuajense ha crecido mucho por la clase de jugadores que hay en Pehuajó, porque hoy en día el chico de Pehuajó entrena todo, todos los días, y hoy el jugador que va afuera cada vez le está costando un poquito más insertarse en el fútbol de Pehuajó. Entonces eso es mérito de ustedes, de los clubes, de la gente que apuesta a laburar, entonces hoy cada vez le cuesta más, al jugador que va afuera yo creo que cada vez le cuesta un poquito más, y le va a terminar costando, ¿no? Porque hoy también ustedes han profesionalizado mucho en el tema de lo que es el fútbol. Entran todos los días, antes quizá era distinto, pero entran todos los días con otra conciencia, eso es lo lindo del fútbol. Bueno, Luchito, gracias por este ratito que nos prestaste, que nos diste tu tiempo, un placer y bueno, esperamos en 15 días, primero este fin de semana, que tengan la oportunidad de volver a jugar otra final, y volver a llamarte más adelante si es posible. Bueno, la verdad muchísimas gracias Martín, un saludo a todos los chicos ahí, siempre es agradable que llamen más que nada para contar, porque a veces estas cosas que me has preguntado vos quizá a veces la gente no las sabe, uno se queda con el gentil y que va, juega, y se va a la casa, y detrás también de la persona que viaja, de los chicos que viajan, hay una historia, como cada persona que tiene su historia personal, ¿no? Es así. Seguro, Luchito, por eso destacar y bueno, agradecerte, ojalá se nos dé, sumémoslo, y bueno, y compartir mientras venga Pebo a Jove, en cualquier equipo que estés, alguna charla un domingo o alguna cosita más, desde ya muchas gracias, y bueno, contá con nosotros para lo que necesites. Bueno Martín, muchísimas gracias, saludo ahí a la gente, un abrazo, y bueno, un abrazo para toda la gente de Pebo a Jove, que como les dije hoy, es un lugar al cual aprecio mucho y me ha dado mucho también. Hasta luego. Hasta luego. Acá estuvimos charlando con Luciano Gentili, arquero platense que hoy ataja en el club cadete, y que, bueno, como contaba él, todos los fines de semana, hace ya 10 años, viene a visitar a nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!